Con una inversión cercana a los 900 millones de pesos, se ejecutó la remodelación y ampliación de las instalaciones del Centro Orientación, Diagnóstico e Intervención Terapéutica Familiar, CODITFAM, del Sename Iquique. La obra, financiada con recursos del gobierno regional, fue ejecutada por la Dirección de Arquitectura del MOP y, según la autoridad, viene a duplicar la capacidad de atención de niñas vulnerables desde los 6 a los 18 años. Se hizo una renovación completa y se amplió en un gran porcentaje, más del doble, ampliando sus capacidades en los espacios, permitiendo que se especializaran algunas áreas en donde justamente había deficiencias. Hoy día, la Residencia CODIFAM está de manera y en consideración de poder otorgar un servicio completo, especializado, con las terapias necesarias para que las niñas puedan estar bien y adecuadamente, y con los estándares de seguridad adecuados para una infraestructura de este tipo. Las autoridades destacaron la relevancia de esta obra respondiendo críticas acerca del servicio. Lo que hemos logrado en términos de estar inaugurando la Residencia para Adolescentes, porque la estuvimos durante un tiempo en una Residencia, como contaba Sol, que era temporal, que se extendió más, y que nos tenía bien preocupadas y ocupadas en términos de generarles mejores condiciones de atención acá. Este proyecto significó un desafío importante que nos ha llevado bastante tiempo, es una inversión regional de más de 900 millones de pesos, que yo decía que es una inversión cuantiosa, pero si uno piensa en el deber del Estado de entregarle a las niñas que residen acá la mejor calidad y una residencia con dignidad, la verdad es que es una inversión que tal vez sea pequeña, y una inversión absolutamente razonable y justificada. En la ceremonia, una interna de Codifam hizo clara referencia a lo que significa la atención de Senam. Creo que es un sistema que tiene que mejorar en mucho ámbito, pero sobre todo creo que es un sistema que no se ha alejado de su objetivo en la totalidad. Creo que la gente resalta lo malo y no lo bueno. También hubo críticas al presunto uso político de la inauguración de este centro. Estar haciendo apresuradamente intervenciones de inauguraciones, de construcciones, que ha aprobado el Consejo Regional, aparece ahí en una placa en el periodo de la presidenta Michelle Bachelet. Entonces queda disminuido el esfuerzo que hace el Consejo Regional. Las instalaciones tienen una superficie de 850 metros cuadrados, duplicando la capacidad anterior e incorporando instalaciones nuevas en cocina, dormitorio, gimnasio, baños y otras dependencias de uso diario en dos niveles.